En el centro Son ellos, son ellos, les arranco a disparar Van a entrar, nos van a entrar Son unos Son ellos, ¿sabes por qué? Porque yo ahí choqué y los choqué de atrás a uno de esos, al negro, así que está Es un deporte moderno No van a disparar, me parece conmigo Es R8, es R8 de ustedes Si, el R8 es nuestro Vamos rápido los autos y vamos No sé, está Nicolino, weón Está dentro, weón Con la mina, weón Está agotando Estamos operando acoso, ¿cómo se llama? Al hermano del negro No, pero estamos todos sin duda Ah, sí, obvio, yo estoy al lado del auto Ayyyy Vamos, ya, no ¿Cómo se dice, hasta luego? ¿Cómo se dice, hasta luego? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, dale, pregúntale Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale eso son eso? Ponelo a frente Está solo, está solo No, 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 escúcheme No lo sigas, no lo sigas No, no, nunca hay un auto solo Están baiteando, amigo No se comen este baite Bien, muy bien No le ha han dado el chaleco No le han dado el chaleco No le han dado el chaleco El rojo de ellos me parece Amigos, no los puedo, es rarísimo No los sigan, no los sigan, vamos, vamos para adelante Vamos para adelante, tengo físicamente el conductor Lester, necesito de eso, Lester Vamos para el mirror Uy, ya vamos para el mirror Pará, amigos, si están yendo solo, por favor La LAN se fue para un lado, el Leo se fue para otro Mirror, mirror, mi shot tiene mirror Por eso yo tengo que tomar la altura, amigo Vamos todos juntos Vamos para adelante, vamos para adelante, amigo ¿Me puedes llegar en eso tú? Sí, pero necesito que este... Narizón se estacione Por favor Estaciéndense, chicos Van a dar chale Lester, güey Oh, está siguiendo muy oscura Tranqui, tranqui, tranqui No, tranqui, no, no Venga, venga Estos chabones están en el momento No, tranqui, tranqui No, tranqui, tranqui Dame, dame, dame Dame, 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 dame Hey, tengo una pregunta Que hermano? Vos sos hermano de nueva porque lo compraron el mismo día? Ja, dame Están rodeando, están rodeando Están rodeando, están rodeando Están rodeando, están rodeando Están rodeando Están rodeando Están rodeando Ahí, mirá, el cauto que está atrás es de ellos Acá vienen, vienen por acá, vienen por acá No, no No, fui yo, fui yo Están acá Toma wyof no sé yo al borde al borde pero no no fue yo tomo si todo lo culearon al borde al borde a ti uno vamos hermano me fui de ahi porque me pincharon lo hicimos de verga si chocamos al primero hay dos mas me tengo que ir a cambiar de auto si o si se pueden alejar o me quedo venia a la camioneta tenemos dos lugares tira uno anda de aqui pira de aqui no me dispara a mi porque no saben que estoy con ellos no me dispara a mi porque no saben que estoy con ellos tira uno ahi va ahi va ahora si ahi ya ahora me gusta mas verlo de action me dispara a mi porque me pincharon y todo un mas de que chocamos al primero hay dos mas me tengo que ir a cambiar de auto si o si se pueden alejar o me quedo venia a la camioneta tenemos dos lugares que amigo sigues donde 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 estoy en la ruta que va como para la que esta abajo del garage rojo y todo la ruta de abajo amigo la freeway hey fíjense en su cuerpo fíjense hay uno de ellos tirado aca arriba aca lo veo aca lo veo aca esta el cuerpo aca esta el cuerpo lo voy a cachar lo quiero que lo cachee lo cuidado 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 mio no cachen de una no me lo veo se bajo uno se bajo uno en el cuerpo se bajo uno en el cuerpo se bajo uno en el cuerpo se fue se fue se fue donde estan? nos siguen nos siguen nos siguen nos siguen nosotros donde estan ustedes? estamos arriba del ping bajando por el ping no tengo que ir a cambiar el auto no tengo que ir a cambiar el auto vamos a arrupar alejense chicos e igual nos esperan que seamos aqui nos ordenamos yo el dinero amigo para 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 vamos a en el garage alta hay que aprovechar que estan en desventaja estan todos ante el ping literal de caravana wow cuerpo cuerpo recojo que Hess ya fue que Estoy cerca del territorio yo Muerto uno Mate uno Mate uno Mate uno que estaba charriqueando Alguien de la camioneta caleo Subieron al techo Subieron al techo creo Yo mate uno que estaba charriqueando ¿Ese de atras? Los de la camioneta caleo Los bajaron a todos creo Los de la camioneta caleo Los bajaron a todos creo Estamos cambiando la auto Yo lo tiré para abajo Todos los de la camioneta, los bajaron Estan robando a ellos No, bolita ¿Estamos dando? Muerto muerto Abatido otra Abatido otro, eh Subís, eh Abatido otro, abatido otro Listo Ok, ok Súbate al auto, hermano El E3, ¿lo bajaron, tío? Al de rosa, al de rosa, al de rosa Abatido otro, abatido otro ¿Dónde? Mira ¿Quién pink? Ok, ok, llegando ¿Batido otro? ¿Batido otro? Sí, cómo, sí, cómo A mi hermano lo batieron, creo Sí, 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 lo batieron Estamos, estamos, le hicimos mierda Capaz que hay alguno más Ah, no, a mi hermano no lo batieron Sí, vení, vení, hermano, vení Caché Caché, Leo, no caché Acá hay otro auto, acá, 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 acá Abajo, 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 abajo No caché, acá No caché ¿Dónde se bajaron ustedes? 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 Había un auto negrito que parece un... Un Jester Oke, para allá, ¿chico? Queda, 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 queda mucho por cachar Queda mucho por cachar Yo también tengo otras 3 Lester, no pierdas para nada ese auto Lester, no pierdas para nada ese auto Son dos patrullas, amigo Por mí sigo cachando Falta Nicole, falta Tansh No, ya está, ya está, ya está, ya está, ahora sí.